En la mañana del domingo 6 de agosto, Mario Valencia Tristán, hijo de la campeona mundial de patinaje Luz Mary Tristán, recibió la noticia más devastadora de su vida. Su madre había sido asesinada, víctima de un feminicidio perpetrado por su pareja sentimental Andrés Ricci en la ciudad de Cali. El feminicidio de Luz Mary Tristán ha resaltado la apremiante necesidad de abordar con sensibilidad y un enfoque de género los casos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, la entrevista en Blu Radio realizada a su hijo ha generado controversia en las redes sociales debido a cuestionamientos dirigidos hacia las periodistas. Estas preguntas han sido calificadas como carentes de empatía y enfoque de género ya que sugieren culpabilidad por parte de la víctima. ¿Cuáles eran esas señales, Mario, que estaban ahí? Usted decía había psicólogos, había gente, el señor estaba en terapias, sabíamos que era celoso, pero ¿cuáles eran esas señales que estaban ahí y que no se tomaron lo suficientemente en serio? No creo que la palabra sea que no se hayan tomado lo suficientemente en serio.